Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la media bávara. En esta oportunidad vamos a analizar lo que nos dejó ese partido entre el Mainz y el Bayern que acabó con un 0-4 a favor del equipo de Vincent Kompany en lo que fue una segunda ronda de epocal bastante mejor que las que hemos visto en los últimos años donde el Bayern casi siempre terminaba quedándose en el camino ya sea con algún equipo de segunda, de tercera o venía algún equipo serio como podía ser un Borussia Mönchengladbach que nos terminaba metiendo una paliza. No fue el caso, se compitió realmente bien contra el Mainz y antes de ir con el análisis quiero aclarar algo. Si no hice este vídeo el miércoles fue por cuestiones de tiempo, últimamente el trabajo y el estudio me han mantenido muy ocupado sin demasiadas ganas para hacer este tipo de vídeos pero bueno ya el fin de semana estaré algo libre y eso me permitirá hacer análisis del partido que se viene. De hecho para que se den cuenta de lo atareado que me encuentro últimamente, si escuchan bien el audio podrán percatarse de que la calidad es bastante inferior porque ahora mismo este vídeo no lo estoy haciendo en el estudio, lo estoy haciendo en el patio de mi casa a las 12 de la noche 12 de la noche, día viernes 1 de noviembre de hecho en este mismo día voy a intentar subir este vídeo a las 12 am más o menos 2 y media que es un horario que le viene bien a la mayoría de mis seguidores pero para que se den cuenta ¿no? de que la verdad que no he tenido tiempo para montar el estudio y nada me he tenido que venir aquí porque si no no tengo mucha fe de que pueda hacer esto mañana y no quiero hacer dos análisis el sábado sinceramente porque aparte de este canal tengo el otro canal donde hablo de River y River si no me equivoco también juega el sábado entonces son demasiadas cosas las que tendría que analizar comentar así que la verdad que no tengo tiempo para ello así que este análisis va a ser un poquito menos largo de lo que suele ser habitualmente así que ok ya habiendo aclarado todo pasemos al análisis del partido la verdad que el Mainz en ningún momento presentó posición al Bayern el equipo de Kompany supo dominar a placer tuvimos el 80% de posición de balón lo que sinceramente me sorprende mucho porque en este tipo de partidos de Pokal normalmente los rivales se animan mucho más yo puedo comprender evidentemente que cuando juegas con un Bayern y lo más habitual tiende a ser defenderte ¿no? pero en un partido como este donde el Bayern encima hizo algunas rotaciones como por ejemplo Dyer que bueno igual no considero que reste porque es un jugador que ahora mismo y lo demostró en este partido y lo ha demostrado la temporada pasada cada vez que le tocó jugar está en un nivel mucho mejor que Upamecano y Kim pero bueno no es un jugador que esté habituado a ser titular tuvimos por ejemplo a Eroizane que tampoco se ha habituado a ser titular Palinha que hasta hace poquito no jugaba nada y aún así el Bayern se vio tremendamente dominante sabemos que nuestra jerarquía es muy superior y que colectivamente también somos un mejor equipo que este Mainz pero bueno aún así este me sorprendió no voy a decir la pasividad porque notea el Mainz intenso en su propuesta pero sí con un nivel de convencimiento mucho menor a lo que suelen presentar los equipos en la Pokal justamente por eso siempre he mencionado que esta es la copa nacional más difícil de todas o mínimo del fútbol europeo por el sencillo motivo de que a diferencia de otras copas nacionales y esto ya lo decía Guardiola todos los equipos salen a morderte y casi siempre termina dando una gran versión hemos comentado muchas veces en la comunidad de Bundesliga que la Pokal no perdona de hecho hay un gran youtuber del Bayern que de acá le mando un saludo al señor César de Mr. Bayern que en más de una oportunidad siempre menciona que la Pokal es muy compleja que no suele perdonar y eso se ha visto reflejado en los últimos años con el Bayern luego del sextete la siguiente temporada nos tocó caer con el Kiel no recuerdo si fue en esta ronda o una más avanzada creo que en esta ronda luego tocó la derrota dura contra el Borussia Mönchengladbach de la mano de Nagelmann luego caímos contra el Freiburg con Tuchel y la temporada pasada caímos también con Tuchel contra el Salzburgen que estaba en tercera y todos esos equipos quizás exceptuando el Kiel fueron a buscar al Bayern realmente es una competición donde la mayoría de equipos dejan la vida porque todos se ven con la oportunidad de poder ganarla todos van con un estado anímico bestial incluso hasta equipos que van o tienen una mala dinámica hemos visto a Dortmund malísimos ganar la Pokal u otros equipos que no eran tan favoritos llegar lejos por ejemplo el Salzburgen terminó quedando semifinalista si no recuerdo mal o finalista no lo recuerdo ahora mismo creo que es semifinalista en la pasada edición que terminó ganando el Bayern Loverkusen de Xavi Alonso lo que te demuestra la dificultad de esta copa a tal punto de prácticamente todos los entrenadores que han pasado por Bundesliga y por otras ligas europeas siempre mencionan que es la copa más difícil el mejor ejemplo de esto es Guardiola pero volviendo al partido el dominio fue absoluto me encantó el partido que hizo un Siala más allá del hat-trick debido a la movilidad tan buena que demostró al César lo que es del César hay que reconocer que Sanís es un muy buen partido a mí me gustó la verdad bastante lo que jugó siempre tomando decisiones acertadas obviamente esto no es para elevarlo al final del día sabemos lo irregular que es Sané aparte el guión del partido le favoreció mucho el Bayern tuvo el 80% de pasión de balón o sea pasamos por encima completamente al Mainz de hecho en la primera parte se resolvió el partido mucho más rápido de lo que yo pensaba que se iba a resolver teniendo en cuenta que jugábamos de visitante pero bueno aún así como dije antes cuando hay que dársela se la vamos a dar más allá de que es un jugador que particularmente yo no confío y otro que quiero destacar es Dyer o sea el partido de Dyer fue espectacular muy correcto en salida en todas las opciones defensivas en las que se vio comprometido siempre supo resolver o reajustar bien creo que merece tener muchos más minutos en este equipo y aunque quizás no sea el central idóneo para la idea de company creo que sigue siendo un jugador realmente válido después no tocaría destacar a casi nadie más creo que el Heimer estuvo correcto Palinas fue un partido muy bueno pero como dije antes fue un duelo en donde el Bayern prácticamente no pasó por muchos sobresaltos excepto alguna situación en la primera mitad en los primeros minutos pero más allá de eso fue un encuentro dominado en el que no solo por el nivel colectivo mosteo sino también por la contundencia el Mainz prácticamente tuvo nada que hacer más allá de que creo que el planteamiento no fue el idóneo y poco más creo que fue una buena actuación del Bayern espero que en la Pokal podamos seguir así si bien al principio dije que hubo rotaciones hay que reconocer que el equipo fue bastante titular dentro de lo que cabe en otras oportunidades íbamos con un equipo un poco más B y también eso terminó significando la derrota así que me gusta que company no esté rotando tantísimo porque si bien me gustaría ver a otros jugadores teniendo más minutos uno tiene que saber ver que por el tema de las lesiones obviamente tampoco podemos arriesgar tanto y al final a veces decimos ¿no? Karen Pokal hasta hace bien para tener un calendario menos ajustado más ahora con esta nueva Champions viendo que había partidos que incluso hasta si vamos a repechaje tendríamos otros dos partidos más o sea un calendario bastante complicado y está bueno a veces quitarte del medio este tipo de copas el mejor ejemplo de alguien que haya hecho esto es Klopp con el Liverpool y muchas veces le terminó saliendo bien otras no tanto de hecho a mí me hace gracia la temporada 21-22 porque el Liverpool por primera vez gana las dos copas que creo que se las gana el Chelsea las dos no recuerdo si las dos por penales pero sé que le ganas a dos finales a Chelsea a la Copa de la Liga y a la FA Cup y luego pierde la Liga en la última jornada por la remontada esta que hace el City a la Stoneville si no me equivoco con los goles de Gundogan y la final de la Champions con aquel gol de Vinicius a pase de Valverde este y se me hace gracia porque la primera temporada donde Klopp no tira las copas termina perdiendo las otras dos competiciones que son claramente más importantes yo creo que no está del todo mal a veces no dar el 100% por la Copa si tu plantel está algo corto si estás pasando por problemas y está bueno a veces enterarse un poco más en la Liga de la Champions el Madrid es el mejor ejemplo de eso y a veces incluso lo hemos sido nosotros mismos qué sé yo en el año 75 caímos con un equipo de segunda si no me equivoco si no recuerdo mal y terminamos ganando la la Champions en el 2001 caímos con quinta división y ganamos Liga Champions y también ganamos la Copa de la Liga que es la Supercopa Alemana pero en aquel momento se le cambió el nombre justamente por eso hay una polémica de por qué no se suman pero bueno más allá de eso que estoy comentando aún así considero que cuando un equipo no está atravesando su mejor momento institucional no está bueno tirar las copas porque anímicamente ya si de por sí no estamos en el mejor momento solo ayuda para que existan más críticas con respecto al plantel al entrenador y al club en general en cambio cuando hay una gran estabilidad no poder ganar una copa tampoco es un drama pero por como estamos creo que no conviene que vuelva a pasar lo de los últimos años porque si no se sentiría que que seguimos repitiendo exactamente los mismos errores y que la temporada va a ser un calco de las anteriores y eso es lo que menos queremos al final dije que iba a ser un análisis corto y ya vamos prácticamente como 10 minutos o más así que lo voy dejando por acá muchísimas gracias por ver en la descripción tienen mis redes sociales por si quieren seguirme abajo obviamente dejen su opinión del partido de este video y poco más mía son mía y nos vemos próximamente chau chau